Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo bastante épico ya que es mi mejor racha que me he hecho en esta temporada número 2 de Fall Guys Como ya sabéis, mi mejor racha son 12 victorias seguidas Pues el otro día, bueno, hace ya bastante, hace ya unas dos semanas, yo creo tranquilamente, me hice una racha de 9 victorias Y justamente esta semana hemos hecho creo que 8 o 9 otra vez empatado, no lo sé, no me acuerdo la verdad Pero bueno, casi la supero, la racha, pero en fin, tendréis el vídeo de la racha de 9 de hace un par de semanas Espero que os guste mucho, ¿vale? Será un vídeo muy resumido, será un poco más largo de lo normal obviamente Porque hay muchas partidas y mucha cosa, pero espero que os guste porque son muchas partidas ganadas seguidas Y es un vídeo bastante entretenido para ver partidas y victorias en Fall Guys Gente, dejad un like que se agradece mucho, os lo agradecería un montonazo Si os suscribís los nuevos pues mejor que mejor, estamos cerquita del millón de subs Y seguidme en redes sociales que están abajo en la descripción, TikTok, Instagram, Twitch y Twitter Creo que no me dejo ninguna En fin gente, espero que os guste mucho el vídeo y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Tío, ¿por qué no juegas con mando? Eh... ¿Juego con mando? ¿Cómo estás? ¿Por qué no juegas con mando? ¿Pero por qué me decís eso si juego con mando? A ver, chao, tengo tatuado los botones del mando en el cuerpo, tío, en plan No he jugado mi vida con teclado, o sea, ¿qué me decís? No hay casi nada, tío Vale Vale, buena Buenísima Perfecto Esto por aquí No llego a esa corona, eh No llego, tío Let's go Buena Primera victoria del directo GG GG Por cierto, gente, he puesto un tuit Eh... Por Twitter Un tuit por Twitter, que soy retrasado He puesto un tuit de que quiero organizar un... Un torneo Eh... De Fall Guys Mundial Tocho Tocho, tocho ¿Sabéis qué pasa? Que organizar un torneo No es tan fácil porque Aparte de organizarlo y tal Necesito Personas que me ayuden a conseguir O sea, yo que sé A las puntuaciones Diseños de Tablas O sea, un montón de cosas raras ¿Sabes? Entonces Tengo que... Tengo que estudiármelo todo bien No sé Y... Y ver qué... Ver qué tal, ¿sabes? Dos allá O sea, queda solo el dinosaurio Si se va la amarilla esta Me cambio de lado Me cambio Son dos y dos O podemos tener suerte Nosotros dos O tener suerte De todos aquellos ¡Ojo! Todos Como eran todos Me parto la polla No te creo No way, 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 no way Eh, bro Es que es surrealista, tío Me viene a coger, ¿eh? Me quiere matar, ¿eh? Míralo, míralo Creo que es muy malo Creo que si me coge Vamos a morir los dos No escapa Vale, literalmente es muy malo Vale, pues perfecto No hay nadie en el Lila Si podemos tirar a ese tío No se ha caído, ¿eh? No parece malo ese Se ha caído Vale En el amarillo hay Solo hay uno Solo está el ninja ese Si lo matamos Puede ser que lo haya cortado Lo he cortado, sí Vale Igualmente tenemos toda la capa azul Para nosotros Vale Nos podemos matar rápido, ¿eh? Nos podemos matar rápido Haciendo esto Muerto Ah, ¿qué? ¿qué? ¿Cómo? ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, literalmente no sé cómo se ha salvado O sea, no entiendo nada ¿Qué? 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 Se ha caído el tío ese Sigue arriba Mía el tío No sé si sigue arriba No, no está arriba Es el del amarillo, creo Me cae solo el que está bajo el todo Joder, pues no hay azul, ¿sabes? La broma La broma de cámara oculta Ah, que el pavo encima se ha encerrado No puede ser Se ha encerrado el solo Se ha encerrado el solo ¿Qué hace? A ver Si no, no puede No puede pasar ¿No? ¿Darí? No, se han encerrado el solo Buena Literalmente voy a ir a la única casilla Que puede pisar Si hace un salto cuádruple Ya está Ya no puedes pasar a ningún sitio Perfecto Ya estaría O sea, simplemente tenía que ir A la única posibilidad Que podía salir En plan Era difícil salir de ahí Pero la única posibilidad Era esa Me la voy a jugar Si se mueve la amarilla Esa me pasó Me pasó Uy, uy, uy Que se mueve muchas aquí, ¿eh? Voy a prepararme Para saltar Ojo, ¿eh? Madre mía La gente empujando Me voy a quedar en esta de momento Bien Uno y uno Listo Joder, queda uno Queda uno en el otro lado Tío ¿En serio? Y casi pierde, tío Joder, está de coña Se la comen Se lo comen Se lo comen Lo he visto venir Vale Quedamos nosotros dos Me va a coger Soy buenísimo Let's go Vamos Que caigan, que caigan abajo Hay mucha gente todavía aquí arriba ¿Vale? Tengo todo esto Joder, el pavo este, tío Mucha gente todavía, tío Caeros, caeros del azul Vale Vale, vale Somos poco ya en la lila, creo Bueno, somos cuatro o cinco, creo Me he quedado con esto Ni tan mal Ni tan mal Oye, está bien No me parecen malos que quedan Estamos todos en el amarillo Y en el lila, tío Hay uno en el azul solo Se ha caído este Tengo todo esto para mí GG Qué sacada acabo de hacer Dío, qué locura O sea, se ha caído el pavo Que estaba aquí en el amarillo Con todo esto, ¿sabes? Qué locura Qué locura Qué jugador, tío Los de abajo no tienen tanto Como yo, ¿sabes? Se muere, se muere Falta solo uno Y va a morir Qué sacada, tío Gigi, ya está Buena Gigi, vaya sacada, tío Montaña no, tío Es que salga delante Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa Porfa, porfa ¡Hostia! Hay dos posibilidades De estar delante Y solo una detrás Porque los otros Tienen cosas raras En los pantalones, por favor Vale, bien, delante O sea, podía ser O el cuarto O el de detrás ¿Sabes? Hostia, pensaba Que caía la bola, tío Y me ha apartado Sin querer Vale Pues creo que Voy a ir por aquí Con este, tío No te creo Que me haya tirado El pavo, tío No, güey Gigi, vamos Let's go Hay un Frankfurt Que salió directamente Para abajo Ya Me he quedado Me he quedado aquí Ni tan mal Tengo los lila También Qué maldita locura Me han dejado Esta gente Ah, no Hay uno en lila, tú Se han forminado en lila Se ha quedado uno Con un montón Allá de amarillo Y yo no puedo pasar Voy a intentar limpiar Todo esto de aquí A ver En el azul Vale, la zona para caer Es esto de aquí ¿Se ha tirado? El del amarillo No entiendo nada Tengo bastante Aquí El se ha caído El del lila He ganado, creo, chat Creo que he ganado ¿Puede ser? Creo que he ganado Eh, chat Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Esto por aquí 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 Queda uno solo Está el huevo de abajo El todo en el azul Ya ha caído Racha de 8 ¡Vamos! Un nuevo récord De victorias En la temporada 2 De Fall Guys ¡Vamos! Vale, me gusta Está bien, está bien Me gusta, me gusta Not bad, not bad Se van a ir todas No, que se van a ir todas juntas Tío, por favor Que se paren Que se paren Que se vaya una del medio Por favor Me voy a pasar Porque es que el palo Ese va súper mal Tío O sea, no puede caer Mayni de coña Vale, bien Si se va una De la izquierda En plan la azul La amarilla de la izquierda De paso Vale Voy a pasarme Yo creo GG Qué cabrón Tío, ¿really? Pues me da más miedo Que venga uno Que Que no tener más O sea, me da miedo Solo uno Que tres La verdad Que dan dos Que no mueran Los otros Me voy a saludar Tío, family friendly Ha muerto el otro Si veo el más mínimo Movimiento Hacia el interior Del otro tío Voy a cogerlo Bien Ya están He ganado Montaña, tío No, tío No Tercera fila no, eh ¿Puedo salir primera? ¿Primera o segunda? Hay dos ¿Quién soy? Que sea el primero, por favor Por favor, por favor Por favor ¡Vamos! Que raro Tienes esto en tus manos Me han chocado la puerta El pavo ese Va volando Literalmente Voy a intentar Que me pushe en estos Tío Pushearme, bro Pushearme, please Que si no No ganamos Ni de broma Sube Baja GG Podríamos haber ganado Cualquiera, tío GG Que random Espontáneo, tío GG F ¡Hala, tío! Ahem ¡Hala, tío!